Es muy importante vacunar a los niños, pues ellos también se pueden enfermar. A veces es enfermedad leve, a veces es enfermedad grave. Incluso los niños pueden terminar en el hospital. Las vacunas se han comprobado a que son muy seguras y muy eficaces para prevenir la enfermedad de COVID-19. Por eso es muy importante equipar a nuestros niños con esas defensas para combatir el virus y que ellos puedan seguir sus vidas de todos los días. También, cuando ellos se vacunan, protegen a las otras personas en su familia, en las escuelas y en los otros lugares donde ellos corren, juegan y pasan todos los días. Visita vacunate.nc.gov hoy para hacer una cita de vacunación para tus niños.